La información y la comunicación que tenemos con las autoridades de Honduras han sido muy buenas, excelentes, diría yo, dentro de nuestras facilidades para poder ir cautelando y reaccionando a estas eventualidades. Ha reducido de menos de 20 personas de la ciudad de San Pedro Sula. Hemos estado monitoreando en los últimos momentos cuál ha sido su recorrido. Se ha ido desvaneciendo, poco a poco ha venido en la ruta de la carretera occidente para la frontera con Guatemala. Esto creo yo que obedece a que, como lo han visto en el pasado, es gente que ha sido engañada por personas inescrupulosas haciendo estos llamados a caravanas que realmente no llevan a ningún fin feliz. Estamos viendo las limitantes que hay en México en los puntos fronterizos con Estados Unidos donde no se les está permitiendo ingresar a Estados Unidos. Y esto creo que ha sido parte de la labor que les ha obligado a no incorporarse a este tipo de acciones. Es un número muy reducido y, como les mencionaba, han habido un par de exerciones todavía en la carretera hacia la frontera de Aguascaliente. Creemos y prevemos que puedan estar llegando en horas de la tarde-noche de este día a este punto fronterizo, pero con números muy pequeños. No ha habido incorporación de personas de las comunidades donde van transitando porque consideramos y creemos que ha sido el efecto del fracaso de las caravanas anteriores lo que está provocando poca afluencia a este tipo de llamamientos que personas inescrupulosas hacen a nuestros compatriotas.